Hola, soy Bárbara y soy de tele. La serie de Antena 3, El Incidente, casi lo único que conocemos es el nombre porque poca información. ¿Tú qué nos puedes adelantar? Por favor, cuéntanos algo. Aunque sea un poquito. Bueno, me imagino... ¿Os han ido contando cosas, digo yo, o no? Pero muy poco, se sabe súper poco de esta serie. Bueno, es que no seré yo la que lo desvele porque me van a matar. Es que yo creo que también lo divertido que tiene el proyecto es que uno lo va descubriendo a medida que ve la serie. Nos pasa a nosotros como actores que no tenemos toda la información que nos gustaría y están siendo muy estrictos en este sentido. En particular mi personaje, además, empieza muy poquito a poco, empieza a presentarse muy poquito a poco y da lugar a todas las preguntas del mundo porque no se sabe muy bien quién es, de dónde viene, a dónde va, qué quiere, qué no quiere, si es bueno, si es malo. Así que estoy igual que tú. Por favor, que alguien me dé respuestas. ¿Podríamos decir entonces que quizá tu personaje sea un poco la clave de la serie para entenderla? Bueno, no sé si la clave, pero sí que al ser la única forastera, digamos, es el único personaje que viene de fuera, que viene a este lugar y que sí, que solo por eso ya tiene una visión sobre lo que está pasando diferente al resto. Eso sí es verdad. ¿Cómo te llegó la propuesta de formar parte de este proyecto? Porque si quiere te hemos visto en otras series, pero eres más un rostro habitual del cine. ¿Por qué? Pues porque Eva Leira y Yolanda Serrano, las directoras de casting, me llamaron, nos contaron el proyecto, ellas estaban entusiasmadas con él y para mí eso ya era una buena noticia porque la respeto y tienen un criterio claro sobre lo que hacen. Así que hice una prueba, hice una segunda prueba, salió y la verdad es que estoy encantada de poder formar parte de él porque creo que es un privilegio de por sí, trabajar en general, tal y como está todo, me parece que es genial. Y aparte poder trabajar en este entorno y con una gente que está apostando y que quiere cuidar lo que está haciendo. Eso me parece ya algo muy reseñable porque a veces no es tan fácil de encontrar. Te hemos visto, bueno te vemos ahora en una de las grandes películas del año, El Niño, yo no sé cómo son tus impresiones o qué te esperabas que tuviera este éxito que está teniendo, ¿cómo lo estáis recibiendo? Yo me he enterado de todo el éxito además estando a 10.000 kilómetros de distancia porque llevo un mes fuera, con lo cual ha sido como todos los días entre Twitter, Facebook, amigos, gente que la ha visto, como estar alucinando de la respuesta. Estoy feliz por el equipo, por Daniel Monzón y porque a la gente le esté gustando, que es siempre muy halagador y muy bonito. Ojalá se mantenga mucho y sea un incentivo también para quitarnos algunos prejuicios muy pesados que tenemos sobre nosotros mismos. Volviendo al incidente, ¿qué le puedes decir a la gente para que cuando se estrene sigan la serie? Pues que creo que les va a pasar lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos ahí y cuando leemos los guiones. Creo que hay algo que es muy inquietante, que es muy perturbador y que dan ganas de saber más y de hacer puzles y de entender lo que estás viendo. Y creo que eso puede ser muy divertido de ver para el espectador. Bueno, pues esperamos que tenga muchísimo éxito y que os vaya a todos muy bien. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Gracias.